Si yo vengo a cambiar esto en serio, yo vengo a poner al país en serio de pie. Yo vengo a exterminar la inflación. Yo si hay algo que tengo claro, por lo que van a juzgar mi gobierno, es por terminar la inflación. Mirá que la televisión es un documento, eh. Pero lo digo frentemente. Argentinos, quédense tranquilos. Yo voy a terminar con la inflación. Soy el único que sabe cómo y tiene el coraje para hacerlo. Que no hay alternativa posible al ajuste. Tampoco hay lugar a la discusión entre shock y del juradualismo. En primer lugar, porque desde el punto de vista empírico, todos los programas gradualistas terminaron mal. Mientras que todos los programas de shock, salvo el de 1959, fueron exitosos. En segundo lugar, porque desde el punto de vista teórico, si un país carece de reputación, como lamentablemente es el caso de Argentina, los empresarios no invertirán hasta que vean el ajuste fiscal haciendo que el mismo sea recesivo. En tercer lugar, y no por ello menos importante, para hacer gradualismo, es necesario que haya financiamiento. Y lamentablemente, tengo que decírselos de nuevo, no hay plata. Gracias.